Bueno, le puedo estudiar una introducción, el tema que sigue, a ver por qué lo voy a ir pensando, el tema que sigue. Que si escrito yo tanto, tanto, es porque mis dedos no se cansan de dictar. Que se ha amado yo de tantas formas, es porque mi alma no se cansa de llorarlo. Pero si no cantara yo, si no cantara, pero si no cantara yo, si no cantara. Si no cantara yo, si no cantara yo, si no cantara. Que si no cantara yo, si no cantara. Que si no cantara yo, si no cantara. Que si me paso mucho amor, me lleva a ningún lado, mucho menos si no canta, de hablarme de mi pasado. Mucho menos si no cantara, de hablarme de mi pasado. Que si no cantara yo, si no cantara. 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 Pero si no cantara yo, si no cantara.